Bueno, pues estamos aquí en la radio con la Delgada de Fiestas, como habíamos prometido en el día de ayer, para conocer ya definitivamente la fecha de nuestro carnaval Isabel María Fernández. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, reuniones maratonianas ayer, ¿no?, desde por la tarde sin parar, ¿no? Maratonianas porque además, ya lo dijimos aquí ayer, nos corría muchísima prisa, creo que a todo el mundo y a todos los ámbitos, no solamente del carnaval, sino a los turísticos, a los comerciales, tener una fecha definitiva, no está en la ambigüedad y en la inseguridad en qué quedaría todo esto, ¿no? Ya contamos ayer la demanda que había por los diferentes sectores y que, bueno, que estábamos haciendo un periplo y una ronda de reuniones un poco para consensuar y un poco para llegar a acuerdos y que las fechas que eligiéramos fueran del consenso y del agrado de todos y todas. Y, por fin, como se suele decir, habemos fecha. Habemos fecha. Bueno, pues están deseando los oyentes saber definitivamente qué fecha se le pone al carnaval 2022. Eso sí, siempre que la cosa siga bien. Eso lo dejó claro la delegada en su día. Si, como todos preveemos, que esto vaya a menos en los próximos meses, la próxima semana, pues podría celebrarse. Si vemos que va peor, Dios no lo quiera y, además, que todo hace indicar que no, pues si hay que suspender, pues se suspende. No hay más. Fecha. Pues la fecha oficial y la que aparecerá en nuestro cartel de carnaval será del 25 de febrero al 13 de marzo. El 13 de marzo cerramos con nuestra tradicional cabalgata. Dos semanas con la fecha inicial prevista en el cartel, ¿no? Claro. Lo que pasa es que todo el mundo creo que somos conscientes y sabemos que realmente el carnaval en Chipiona no son dos semanas. Aunque eso es lo que aparece en el cartel porque siempre lo ponemos a partir del pregón. A partir del pregón y hasta finalizar nuestros carnavales. Que este año, por vivirse una situación extraordinaria, vamos a hacer también algunos cambios en lo que es el calendario. Por ejemplo, no vamos a hacer el pregón dos semanas antes de que finalice el carnaval, sino que lo vamos a hacer una semana antes. El pregón sería el día 5 de marzo. Por darle también al pregonero y a la gente que lo va a acompañar en el pregón un poquito más de tiempo porque él nos lo ha pedido, también lo dijimos aquí ayer, que necesita un poquito más de tiempo de ensayo. Puesto que por cuestiones de la situación que vivimos y de imposibilidad de ensayos y demás, pues iba un poquito atrasado. Y nosotros, en pro de que ese pregón brille, como estamos convencidas de que lo va a hacer, pues le damos una semanita más, ¿no? Entonces, pues rompemos un poquito esa práctica de dos semanas antes del final. Pero que sí que la presentación se hará como se hace siempre, teniendo por delante prácticamente un mes de carnaval, donde iremos encajando los eventos que son institucionales, que dependen de la delegación de fiestas, y encajando también los eventos que son particulares a través de asociaciones o de personas, comercios y demás a nivel particular también, que como sabéis luego todo eso se va encajando en el calendario con el que hacemos el libreto, que lo lanzamos a la calle para que lo conozca nuestra gente y la gente de fuera que vienen a visitarnos y a conocer y a vivir nuestros carnavales. Bueno, hay que ser agradecido, creo, a todos los colectivos que se han puesto de acuerdo, que no es fácil, y eso bien lo sabe la concejala. Y especialmente, bueno, pues hay que también agradecer a las hermandades de nuestra localidad, que ya tenían sus fechas previstas también para sus cultos y demás, y han cedido vista la situación. Que eso, bueno, pues es bueno porque vamos todos, como decimos muchas veces, subidos en el mismo barco. El carnaval mueve muchísimo dinero, muchos puestos de trabajo, muchas familias que pueden seguir adelante y comiendo y trabajando para esos gastos que tienen a diario las empresas y las casas de familia, gracias al trabajo que genera y lo que genera, bueno, pues todo lo que es la economía del carnaval en Chipiona, para llegar a verano, que ya sabemos que es una fecha buena en la localidad. Y todos han puesto de su parte Copla, Gruca y las hermandades, que han sido conscientes de que, bueno, la intención de las agrupaciones de Copla y de Cabalgata de poner el carnaval en la fecha que más o menos se habían puesto de acuerdo ambas, pero visto la situación, pues han cedido y eso también pues es de agradecer. Totalmente. Es de agradecer que al final hayamos sido capaces, todos y todas, de tener esa altura de miras que yo pedí ayer aquí, de tener una visión global, no solamente cada uno desde su ámbito, que también es legítimo, pero de tener esa visión global de trabajar en pro y de decidir en pro del interés general, como tú has comentado, del mundo del carnaval, del mundo de la economía, del sector turístico, del sector comercial y, por supuesto, también las hermandades que, bueno, ellos siempre habían demandado que celebráramos los carnavales fuera de la cuaresma y este año se había llegado a un acuerdo con ellos, pues han visto que realmente este pueblo necesita. Por lo que también hemos comentado en más de una ocasión, por la salud mental, por la economía, por el sector turístico, que las navidades decíamos ayer que no habían sido todos los buenas, que se hubiesen querido, que necesita ser revulsivo económico y al final creo que esto ha tenido un buen fin y que al final nos vamos a beneficiar todos y todas de esta decisión colectiva y de esta decisión que hemos tomado todos los ámbitos y todos los actores que tienen que ver con el carnaval y con los que nosotros, tú lo sabes, que normalmente contamos con ellos a la hora de tomar ciertas decisiones, como puede ser la fecha, ¿no? Tenemos que decir que eso, nos hemos reunido con Gruca, con Copla, con Hermandades y con Acitur. Y con Acitur, exactamente. Y con Acitur. Eso fue ayer, ¿no? Que eso tiene, bueno, para ver también desde la perspectiva comercial y turística, importante. Ellos también, es verdad que, bueno, salían un pelín perjudicados. Se le han trastocado, sobre todo los hoteles, ¿no? Claro, se le han trastocado sus planteamientos. Ellos tenían ya ofertados, incluso vendidos, pues paquetes donde ellos ofertan incluso hasta las sillas, que tienen una especie de convenio con la delegación de fiestas, que se reserva una serie de sillas, lógicamente pagándolas, pero que se reserva una serie de sillas para que las personas que vengan de fuera puedan ver también nuestra cabalgata en un sitio cómodo. Y eso, pues, nos sirve luego para exportar carnaval y para exportar chipiona hacia el exterior, ¿no? Entonces, pero ellos han entendido que, aunque se le trastoque un poquito esto, pero que merece la pena este retraso de fecha porque hará que nuestra cabalgata no pierda calidad o no pierda, por lo menos, más de la calidad que sabemos que puede perder por el hecho de la situación que vivimos, ¿no? Que ya todos los cabalgateros somos conscientes, bueno, que quizás haya una cabalgata más liviana, pero digna. O sea, yo hablaba ayer con Asitur y le decía eso, quizás no lleguemos a los niveles que hemos llegado otros años, pero una cabalgata digna estoy convencida que vamos a sacar, porque así somos la gente de Chipiona, en nuestra apuesta clara por esta fiesta, ¿no? Y sobre todo por eso, por ese atractivo turístico que somos conscientes, que es la cabalgata. Así que, como tú dices, nuestro agradecimiento a todos estos colectivos, que al final hemos sido capaces, entre todos, de elegir una fecha que nos venga bien a todo el mundo y esperemos que con esto podamos vivir un carnaval, si no al 100%, lo más cercano a eso, y que le demos vida y alegría a nuestro pueblo en todos los aspectos. Bueno, las fechas de actos gastronómicos, de todo eso, bueno, por cierto, se amplía el plazo, ¿no? Se amplía el plazo, sacaremos una publicación concretamente también con eso, aunque yo sé ya que vosotros desde aquí le vais a dar a publicidad para que, bueno, llegue a todas partes, a todos los colectivos interesados en hacer o en mantener los actos gastronómicos. Ampliamos fecha hasta final de enero. Hasta final de enero está la fecha ampliada, que en realidad hasta el día de hoy se amplía para comunicar a la delegación, hay que ir al registro municipal y dejar allí registrado el evento gastronómico o aquello que se quiera que aparezca en el libreto también, que ya hay que ir trabajando. Yo lo que animaría desde aquí es que se solicite el acto gastronómico, la inclusión en el libreto, incluso a los que tienen un poquito de duda. De duda, sí. Porque si se tiene duda, pues siempre al final se puede suspender o tomar la decisión en última instancia de que no se va a hacer. Dependiendo cómo esté la situación. Dependiendo cómo esté la situación. Pero creo que es mejor que aparezca, porque si al final la situación es buena, como así todo el mundo esperamos, y se va a hacer o se da la posibilidad de que se haga el evento, es mucho mejor para el colectivo que esté publicitado en nuestro libreto que que no lo esté. Entonces, yo animo a que el que lo tenga claro, por supuesto, que venga ya a comunicárnoslo y el que tenga un poquito de duda, que lo haga también. Estupendo. El carnaval, fechas hablamos, fechas que competen a la delegación de fiestas, porque claro, todo esto, acto gastronómico y demás que estamos hablando, la organización de, si se realiza, de la noche de coplas, que organiza la asociación de las coplas y demás, homenaje a Camarón, todo eso irá en función de lo que cada uno vaya viendo oportuno de la fecha a escoger y que también la delegación conozca cuanto antes para poder incluirlo en toda su programación. Pero fechas que ya sí son oficiales por parte de la delegación, de los actos que organiza la delegación. Bueno, la primera fecha, de ahí que hablábamos antes también, que el carnaval, aunque se anuncia del 5 al 13… Del 25. Del 25, perdón, al 13, va mucho antes, porque vamos a empezar por la presentación de la fiesta. La presentación, tenemos que tener en cuenta que como hemos ganado una semana, aunque hay eventos que ganan dos, por lo que hemos comentado de que los atrasamos un poquito, como el pregón, pero todo va retranqueado, del calendario inicial todo va retranqueado una semana. Por tanto, la presentación sería el día 11 de febrero, pasaríamos a la elección de piconero o piconera el día 18 de febrero y aquí pues ya nos queda ahí una serie de fechas que tenemos que ir encajándolas, bueno, pues con eventos que no propiamente organiza el ayuntamiento, pero que colabora, que colabora y también quiero decir que nosotros, teniendo en cuenta esta situación especial y particular, vamos a hacer todo el esfuerzo para que los eventos en los que colaboramos facilitar lo máximo posible a los colectivos que lo vayan a hacer para que se puedan celebrar. O sea, siempre lo hacemos, pero en este caso vamos a poner mucho más hincapié en facilitar las cosas para que los actos de lo que depende del ayuntamiento, pues no haya ningún tipo de cortapisa a la hora de que la gente se pueda pensar, lo hago o no lo hago, porque luego me trae este tema o me trae aquel, sino que vamos a intentar de facilitar muchísimo las cosas. Por eso también pedimos que cuanto antes se nos comuniquen los eventos que no son propiamente del ayuntamiento, pero tú sabes que al final el ayuntamiento colabora con todos los actos de una manera o de otra, y con unos más y con otros menos. Entonces, nosotros entendemos que los recursos para los nuestros, lógicamente, los tenemos que poner, pero que luego también tiene que ser una colaboración necesaria la que hace el ayuntamiento con otros eventos particulares, asociaciones y demás, para que realmente podamos llenar de contenido estos carnavales, igual que lo hemos hecho siempre. Surgen muchas dudas que ayer se planteaban en esa reunión general de Coplas y de Gruca, surgen muchas dudas, por ejemplo, se va a poder estar sin mascarilla o no en la cabalgata, se va a poder cantar con mascarilla o sin mascarilla, claro, todo dependerá de cómo esté la situación. Hay cosas que están en nuestras manos y, evidentemente, hay otras muchas cosas que no lo están. El tema de las restricciones que pueda haber o de cómo esté la situación, esas serán las propias autoridades sanitarias las que nos digan cómo tenemos que actuar y, por lo demás, nosotros vamos a intentar que sean unos carnavales dentro de la situación lo más normal posible, pero que no nos tenemos que atener a cada… Bueno, como en ese momento las autoridades sanitarias nos digan qué tenemos que actuar. Vista la situación, si seguimos igual, lo que es evidente es que los actos en exterior no sufrirían mucho, en cuanto a la mascarilla ya veremos, pero no sufrirían mucho para poder celebrarse. De hecho, ahí está la cabalgata de Reyes, de ejemplo. Y lo que sí, bueno, pues tendría que tenerse ya un poco más de… No sé si restricción, cómo llamarlo, más de precaución en los actos de interior. Por ejemplo, la elección de piconero a piconero o la presentación de la fiesta, que de momento se mantiene en interior. De momento se mantiene. Y la piñata. Claro, de momento se mantiene en las naves Niño de Oro, que sabemos que es un espacio bastante amplio, que tiene una cabida importante, que tenemos la posibilidad de hacerlo con todas las puertas abiertas, que allí corre el aire, constantemente tenemos para que el aire se vaya saneando y, en principio, lo mantenemos ahí. Y luego vemos que… La capacidad, que a lo mejor… Claro, si la situación nos lleva a restricciones de aforos y demás, pues de todo esto iremos informando e iremos también un poquito sobre la marcha, modificando si así se nos exige. Pero en la medida de que el nivel que tengamos es un nivel que no nos obliga a restricciones y la fase no nos obliga a restricciones, como es en este momento, pues nosotros vamos a seguir con los mismos planteamientos que teníamos en un principio. Iremos modificando si así se nos exige. Si no, pues seguiremos. Siempre, lo repito muchísimas veces, soy muy pesada con esto, siempre, bueno, pues con cautela, con las medidas lo más estrictas posible en cuanto a los espacios vacíos, el tema del uso de geles, el tema de tomada de temperatura y todas estas cuestiones, que, bueno, ya todo el mundo estamos muy acostumbrados a vivir esas situaciones y, bueno, creo que no nos va a costar mucho, ¿no?, porque son situaciones que venimos viviendo desde hace ya casi prácticamente dos años. Bueno, pues esto es cuestión de ir viviendo el día a día. Aquí ya no hay otra, las fechas están puestas y ya saben ustedes que la cabalgata, eso que tanto esperamos, será el día 13, por cierto, domingo, por lo cual el lunes festivo se mantiene el lunes día 7. Pues nosotros teníamos aprobado por pleno como fecha de fiesta local el día 7, teniendo en cuenta que en la primera fecha era el día 6 la cabalgata, hemos hecho una consulta a la Junta de Andalucía, porque los días de fecha local, una vez que se aprueban por pleno, se comunica a la propia Junta de Andalucía, se publica en el BOJA, se traslada también a la Consejería de Empleo. Entonces, claro, para cambiar nosotros el día, tiene que ser la Junta de Andalucía la que nos dé la autorización. Hemos hecho una consulta a la Junta y nos han dicho que nos van a contestar probablemente en 48 horas. Ojalá podamos cambiarla y si la podemos cambiar, pues haremos como todos los años, después de nuestra cabalgata tendremos nuestro día de descanso. Y si no, pues haremos un esfuerzo, tendremos el día de descanso en medio del carnaval, como es el día 7, pero los propios cabalgateros y cabalgateras han decidido que prefieren, y también así nos lo ha transmitido a Citul, por el tema también comercial, que prefieren que la cabalgata sea un domingo y no un sábado, aunque no tengamos día de descanso después. Haremos un sacrificio por nuestra fiesta. Pues queda todo explicado. Yo, nada, pues lo que deseo es que todo vaya, como la delegada y como todo el pueblo de Chiviona, a mejor, pero cuanto antes ya, y que podamos empezar a animar a mucha gente que está ahí, desanimada. Eso sí que quería que fueran mis últimas palabras. Creo que estamos haciendo un esfuerzo importante de todas las partes para que nuestro carnaval se pueda celebrar, lógicamente, dentro de estas circunstancias especiales y extraordinarias. Por eso lo decía ayer, a situaciones extraordinarias, pues decisiones extraordinarias, pero yo creo que al final, pues el pueblo de Chiviona va a demostrar que sigue teniendo ganas de carnaval, que quiere hacer carnaval, que quiere ofrecer carnaval a la gente que venga de fuera, y que animo, como tú bien dices, a todos esos actores que siempre han hecho grande esta fiesta, que lo sigamos haciendo, que los que estén ahí un poquito con la duda, este empujoncito de ampliar la fecha, los anime, y que realmente, como solemos decir siempre, que nos veamos en la calle. Hombre, que hemos pasado muchísimo el año 2020, y que... Nos hace falta esto. Y ya, bueno, pues teníamos ganas de ver esa alegría en la calle, por lo menos, que... Y con el tema de las mascarillas, Juan Carlos, que bromeábamos ayer... Exactamente. Y yo le decía a la gente, bueno, pues a grandes males, grandes soluciones. Si tenemos que llevar la mascarilla... En la cabalgata. En la cabalgata cambiamos el premio al maquillaje por el premio a la mejor mascarilla. Y empezó ya a darle vuelta a cómo van a ser vuestras mascarillas. Yo creo que ese tipo de cosas no nos tiene que frenar. Hombre, que una mascarilla derribe un carnaval es lamentable. Así que con el carnaval de Chipiona tan grande no puede nadie. Hombre, salvo que el COVID siga pegando fuerte, que esperemos que no. Pero por lo demás, todo tiene solución. Todo tiene, sí. Y bueno, como decías antes, concejala, pues hay que ser también comprensivo y todos aquellos que vengan a ver la cabalgata o los que sean de aquí y estén sentados viendo la cabalgata, que sepan que es un año muy atípico y que por lo tanto hay que excusar también la premura de tiempo que van a tener muchas agrupaciones. Lo mismo pasa en las coplas también, que todavía hay muchas agrupaciones que no han podido ensayar. Tienen gente confinada, algunos, otros que no se atreven todavía hasta que el nivel no baje. Y todo eso, pues hay que entenderlo. Y no podemos comparar este carnaval con el 2019, ni mucho menos. No podemos compararlo, pero yo creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que anoche ya cuando salimos de esta última reunión, donde después de la ronda pues nos juntamos en una sola reunión los que ya nos habíamos reunido anteriormente para tomar esa decisión colectiva, yo creo que de allí salió gente animada, ¿no? Y salió la gente con la idea clara de que teníamos que tirar para adelante con todo esto. Sí, quiero que se me olvide, porque se me pasaba, la Asociación de las Coplas también propuso el tema de los lugares donde se celebran las coplas, ¿no? Donde cantan las agrupaciones, especialmente en aquellos locales privados y demás que por su reducido espacio, porque no tienen zona exterior, dentro del local la delegación está trabajando sobre eso, pero también para que se pueda hacer en exterior y con su distancia y su mascarilla para que no ocurra nada, claro. Y lo vamos a hacer con la policía local y demás, pues como te dije antes, ahí era donde yo iba con el tema de facilitar lo máximo posible que las cosas puedan salir bien y se puedan hacer y realizar, incluso teniendo en cuenta algún tipo de restricción, ¿no? Que vamos a hacer todo lo posible pues para eso, para facilitar las cosas. Estupendo, muchas gracias, concejala. A vosotros siempre. Y a descansar este fin de semana que bien merecido lo tiene. Bueno, ya eso lo tenemos más complicado, se descansa. Gracias. Pero bueno.